Yo voy a responder preguntas de mis seguidores ahora. A ver, primera pregunta. ¿Cuándo es tu cumpleaños, machita? El 25 de septiembre, que se acerca. Sí, yo ya sabía. ¿Volverías con algunas de tu ex, Cañita? Amigo, estas preguntas no se hacen, por favor. Obvio que no, porque yo estoy completamente enamorado, embobado, recontra, encorazonado, recontra, pero recontra. La que está acá, ¿entiendes? Y obvio que no, que no. Note, regresaría con una de mis ex. Sí, ella te pregunta. Pero esto podría volver. Ah, es una broma, tío. Yo también, regresaría con mi ex. ¿Por qué? Entonces, habla bien, entonces, ¿ya? ¿Y dónde está la broma? No has dicho broma. Es sarcasmo, ¿no? ¿Y vos? Yo he dicho broma. Yo también, jajajaja. Siguiente pregunta. Rosy dice, ya sé que Mariana te rompió el corazón, Caña. Por eso, por esas palabras con diferencia flacas en la discoteca Rubí. Yo sé que Mariana te rompió el corazón. Espera, espera. Espérate, yo pensé que hablaba del streamer Mariana. Me cagaste. Me cagaste, broma. Espera, espera. ¿Quién es Mariana? ¿Y quién carajos es Mariana? Mariana, Mariana. Yo sé, mira, me mandó 15 estrellas todavía para que lo leyera. Discoteca Rubí y Mariana. Desconozco, ¿eh? Yo sé que Mariana... ¿Qué haces por esa información? Si tienes más información de ese tema, me puedes enviar el inbox de este canal. Siguiente pregunta. No, no, no. Está fuera de contexto eso. ¿Quién es Mariana? No sé quién es Mariana. Ya, sigamos. Siguiente tiempo. Escúchame, escúchame. ¿Cuánto Dios los dio a su nombre? Escúchame, escúchame. Es que él de la nada no se acuerda de nada. Todo cuando yo le reclamo algo, no me acuerdo. No, me acuerdo que una vez hizo algo, no me acuerdo. Nunca se acuerda de nada. No se acuerda ni de su nombre. ¿Cómo te llamas? José. ¿Ya ves? Díganme a lejos si quieren, pero no me tengan lejos, bebés. Dice, ¿cuánto tiempo piensas durar como relación sentimental? ¿Qué? ¿Cuánto crees que vamos a durar tú y yo juntos? No lo sé. Yo pienso en el presente, no en el futuro. Bueno, la verdad es que yo le pongo un poco de años. Puta eres huevo. Tú eres la cagada. No le respondan... No le pregunten nada. Este no sabe responder. Y si no me acuerdo, no pasó. Claro. Y si no me acuerdo, no me acuerdo. ¡Ah! Yo también te voy a responder lo mismo. Te voy a responder basura. Las cosas quedaron en el pasado. Dice, Milor, vengo a salvarte con mis estrellitas. Una bendición. Julio. Julio, herrada ya. Ni es gracia, mi rey. En serio me salvaste. Ya estaba a punto de dormir en el sillón el día de hoy, pero gracias a tus estrellitas, no. A ver, dice Kevin. Kevin, dice Kevin Vera. Cañita, ¿cómo haces para conquistar con esa cara? Solo me quieren como amigo. O sea... ¿Qué me has dicho, imbécil? Como que te quieren y te insultó al mismo tiempo. Me dijo que me quiere y a la vez me ha hecho monstruo de mierda. Chévere. Kevin. No lo sé, güey. ¿Qué cosa? Te cagaron. ¿Por qué? Bueno, no importa. ¿Qué te dijo? No se llama Mariana, se llama Carla Gamer. ¿Juega stream en Bull Bank? ¿Cumbau? ¿Carla Gamer? Ya, ya. F. ¿Cómo se conocieron? Bueno, es una larga historia. Ella... ¿Por qué me tocas la del cuello? Justo hace rato acá. Ah, bueno. No quiere que le cuente. Nos conocimos porque Ale me reaccionó al Instagram. Y me empezó a seguir. Es que es mentirosa. Es que ella puso una foto y yo le reaccioné. Y ella me escribió un testamento. Me dijo... Uy, ¿tú eres cañita? Sí, el de los videos. La verdad es que yo te sigo. En serio, me cago de risa con tus videos. Tú eres una gran persona. Eres muy guapo, en serio. ¿Cómo es posible que todos te rechacen? Una persona como yo jamás te rechazaría. Porque la verdad es que esas chicas son estúpidas. Yo soy... Yo estoy apta para ti. Y yo como que... No, no, no. Aquí es mi leche. Escúchame. Aquí es mi leche. Yo nunca le he escrito a nadie por Instagram. Y Ale sabe que yo no le escribo a nadie por Instagram. ¿Cómo que a nadie? A nadie. Así que él... Él fue el que me respondió... Me habló a mí. Y yo le contesté. Creo que si no me hubiera hablado, nunca hubiéramos estado juntos. Porque yo no le hubiera hablado. Creo que tienes razón. Creo que tienes razón. Así que conquista a tu novia por Instagram. Reacciona a todas las flacas que puedas y una va a caer. Yo justo ese día reaccioné a Milgram. Mira mierda. Ya cálmate, ¿ya? Bromita, mi amor. Cálmate, cálmate, ¿ya? Bromita nomás. ¿Por qué me pegas, ah? No me pegas, ah. Bueno, sigamos. Sigue. Siguiente historia. Sigan sus preguntas, por favor. Sus preguntas. A ver. Caña, ¿por qué te gustan las mentirosas? Obvio. Me gusta lo indecente, amigo. Sigue esta pregunta. Siguiente. Ey, Cayetra, preséntame a Jocelyn, estás bien buenota. A ver, preséntame a tu hermana. Mira, mira, que van a emanar 30 estrellas. Cayetra, ¿le das un beso a Jocelyn como en el centro del que siempre es sucio? ¿Qué? Quiere que te dé un beso en el ano. ¿Qué asco? ¿Pero por qué lo repites? Porque no entiendes, tú eres, o sea, tú eres un poco neta, ¿entiendes? Tú no sabes un poco. Ya, a ver. Te tengo que escuchar. Dice, prepara esas nalgas. Otra. ¿Qué bien come el perro? Esto siempre me lo dicen en mis TikTok, canal de YouTube. Estrellas para decirte eso. Sería, o sea, épico que me dieran un dólar por cada vez que me dicen qué bien come el perro. ¿Por qué carajo no pueden ser unos seguidores normal? ¿Por qué no pueden alentar como alientan a Ponle? A Auronplay, a Ari Gameplay, o a, ¿cómo se llama? Juan Garneso, Garneso, Guarnizo, Guchimizo, como chucha se llame. O como a Coscu, o a esos todos streamers, youtubers, ¿cómo la apoyan? Por todo lo que hagan. En cambio, a mí, me dicen, qué suerte tiene esa llama. Qué suerte tiene el perro. Oye, Ara, ¿cómo? ¿Qué chistes cuentas? Amigo, tengo sentimientos. En serio, ¿eh? Y te lo digo en tu cara. Tengo sentimientos. Porque la verdad es que yo soy un chico humilde y sencillo que no usa calzoncillo. ¡Siguiente pregunta! Pero déjame hablar. Que la verdad es que... Se juegan mucho a manos. Tranquilo, chicos. ¿Qué? Se juegan, jugamos mucho a manos. Bueno, sí, la verdad es que sí. Yo con esta cara de estúpido, la verdad es que soy muy forajido, ¿eh? ¿Por qué crees que está conmigo? No, yo creo que yo soy la tosca. Él no. Yo lo hago un poco despacito, con amor, ¿entiendes? Yo soy tosca. O sea, a veces yo me paso y él no... O sea, si es que yo le hago así, él me hace así y yo lloro. Parece, ¿no? Que tú le tocas y no lloras, pero en verdad sí. Es muy... Pero muy gritón. ¡Siguiente pregunta! Muy gritón. A ver. Caña, ¿el Duki volvió? ¿Qué? El Duki volvió, dice. ¿Cómo que el Duki? No sé. No entiendo. No sé. Yo no entiendo lo que estás diciendo. ¿Qué bien come la masha? Ja, ja. Por fin. Habla, pero responde. ¿Qué? Qué bien come la masha. ¿Cómo bien? Estoy bien alimentada. Muchísimas gracias. ¿De full nutrientes? Dice, obvio. ¿Volvieron o solo es show? Solo es show. Obvio. Todo es show. Brother, ¿tú quieres que voy a estar con ella? O sea, ubícate, brother. Mira mi cara. Mira mis rasgos de alemán. Así que no jodas, brother. Mira, mano. Yo no estoy con él, ¿ok? Es puro show. Obvio. Todo es show. Todo esto es parte del show. Por vistas, nada más. Obvio. Canita. Me encuentran en Twitch como Canita Ugu. Ya, me encuentran en el morado como Canita Ugu. Somos más de un mil personas ahorita. Vamos a romper el récord y llegar a dos mil cuatrocientos. Pero bueno, falta mil cuatrocientos. Lo peor es que él pone esto y pone un like. Jocelyn, eres mucha mujer para la cañita. El físico no lo es todo. El corazón es lo importante. Y si ella no te hace caso, es porque solo le importa tu físico. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué pasó con Fernan Flow? ¿Qué carajo? ¿Y qué tengo que ver yo con Fernan Flow? No, fue el pericier. ¿Rosadito? Confirmo. Sí. A ver. Confirmo. Miren su ofe. Ahí se van a dar cuenta. Jocelyn, ¿le enseñaste a besar bien a Cañita? Bueno, ella me enseñó a besar. No, no, no. Escúchame. Voy a hablar de eso. Ale es así el que no sé besar. Esa es mentira. Él ha sido el chico fútbol de Manchay. O sea, que a mí me diga que no sabe besar es tontería. Yo, mira. Pone, yo he besado a un chico y él le había besado a veinte chicas atrás. Imposible. Mira, también se pone así. Sácate esa barroca. Ya. Ahí está. Acá se hace el mongolito, pero afuera es otra cosa. Siguiente pregunta. ¿Cómo crees que la conquiste, papi? Pura lengua. Dice. Porque la verdad es que yo plata no tengo, afuera de cosas. Dice, ¿cuándo van a hacer una cooperación con AuronPlay? Ah, mira. Puta. Escúchame, ya habíamos hablado con él para que venga acá a Manchay. Y dijo que cuando esté disponible, el otro mes va a venir. Pero, en serio. AuronPlay me habló. Yo dije, no, lo siento. Te faltan seguidores. Así que no, no hago colaboración contigo. Muy bajito, le dije. Caña, ¿pa' cuándo es un ni fan? Dicen. Hoy, verdad. Mañana saco mi ofea. Mañana voy a sacar mi ofea y lo voy a poner en mi Instagram. Espero tener al menos diez suscriptores. Voy a subir un contenido muy hermoso. Esto. Namahua de cheer. Ese va a ser mi primer... Es verdad que ya tienes un ni fan, ¿sabes? Tengo mi ofea, pero no subo contenido todavía. ¿Entienden? Así que yo mismo voy a sacar mi ofea. ¿Han visto a Taiga algo similar a esa? Ya, dice. ¿Cara o sello? Los dos. ¿Qué es cara o sello? ¿Cómo que los dos? Entonces, ¿qué es cara o sello? No te lo puedo decir. Eres muy niña para entender esas cosas. ¿Cuánto cuesta el ofe? El mío cuesta ochenta y nueve dólares. De ahí está baratito nomás. Doce. Baratito. ¿Te puedo meter todita ahí? No. Siguiente pregunta. Vamos, Cañita. Yo te apoyo que yo se le enterar a tu regalo en la nochecita. ¿Qué regalo, amigo? Dice, Cañita, ¿pa' cuándo esto es guerra? Bueno, no sé. Es que ahorita yo tengo un roche con Lord Pingostini y, no sé, puede que nos agarremos. Y no le quiero pegar, pues. Es que, o sea, yo lo miro a él desde que yo era chiquito, cuando él estaba en combate. Y, ah, yo lo admiraba al Autobot. Pero, bueno, ahora si es que yo me lo encuentro cara a cara, le meto un puñete y, puta, tal vez me pida perdón y todo eso. Yo, no sé, como yo soy, yo sé pelear, sé taekwondo, no sé, lo puedo desmayar. Además, miro a un metro sesenta y dos y le puedo sacar su mierda. Así que, no quiero, no quiero a estos guerras por él, porque amo su vida y no quiero, no quiero que lo pierda. ¿Cómo mierda conoces a Taiga, dice? ¿Qué? Por su video, pe. Dice, Hailey, ¿qué parte de Manchay vives? Es una mujer. Ah, bueno, yo vivo acá a la unión nomás, la unión calle 36, al frente del llantero Richard, al frente hay una cachita sintética. No le digas tu dirección, eres tatarado. Manchay en F2, lote 9. Siguiente, por favor. Qué rico. Por cara, no, dice, ¿prefieres cara o cuerpo? La verdad es que yo no prefiero ninguno de esos dos, yo prefiero el corazón. Bueno. Los sentimientos, eso es lo que más me importa. A ver, dice, ¿Omele pa' cuándo caña? Puede ser la próxima semana, voy a ver si es que puedo entrar a Omele, porque si no puedo y me banean, puede que me quede sin nada, ¿entienden? Ya, una pregunta capciosa. Para todos, todo tiene precio supuestamente. Dime una cosa que no tenga precio, que le puedo, así pades mil dólares por eso. Así pades tres millones, cinco millones, nunca vas a poder comprarlo. El amor que yo siento por ti, bebé. No, no es el amor. Otra cosa. El amor que tú sientes, así. No tiene nada que ver con el amor, es un sentimiento. Dije una cosa o... ¿Una cosa? No, cosa no, no sé cómo decirlo. ¿Qué cosa? Era el aire. Uno se pone romántico y la otra se pone pinche mamona, güey. No mames, güey. En serio, la cagas, güey. Dice, Cañita, ¿Quién es Maldi? ¿Qué? ¿Quién es Maldi? A ver. Cañita, lanza la Maldi. ¿Qué es Maldi? Maldi, creo que es... Creo. Cañita, ¿cuánto mides? Bueno, para ser sincero, un 81, ¿no? Sí. Por ahí. Es alto, que no crean. Ay, o sea, un metro setenta y ocho, pero con tacones, un metro ochenta y uno. Hola, ¿puedes mandarme un saludito para Hacker? Un saludito para ti, jaquero. Se te agradece demasiado. Un besito para ti, hermanito. Y el señor no se baña. Yo me baño, por si acaso. No, no se baña, confirmo. Mentiroso. No se baña, ya. Esta señorita, aunque no crean, ahorita huele a toco ya. ¿Qué basura que eres? Pero yo también. ¿Y el bebé para cuándo? ¿A cada diez años? No, mucho. ¡Diez años hoy! ¡Oy! ¡Puta madre! ¡Madre, perdón! Mira lo que haces. Ya rompió mi luna. No mames. A ver, Diaco Machita. ¡Uf, mano! El mejor título del mundo. Copia 2.0 de Mámalo. Pero no muy fuerte. Cuidado. Ya. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. Diaco Machita. Dice que eres una copia de Máchica. Mira. Dice... Escabida con Machita. ¡Uf, mano! El mejor título del mundo. Copia 2.0 de Máchica. Mámalo, pero no muy fuerte. Cuidado. ¿Qué? Te han dicho copia de Máchica. ¿Quién es? No, él no se presenta a mí nada. No, tal vez por Machita, Máchica. Ah, no, pero yo no me puse... ¡Él me puso Macha! Yo no me puse Macha. Bueno, en verdad yo le puse Macha, pero no pensando en Máchica, ¿entiendes? No porque quería que se parezca su nombre, no. Yo puse Machita porque justo ese día estaba viendo una serie del Oso y Machita y puta, me cae de risa y dije, oye, ¿te pareces a Machita? ¿Por qué no ponerte este nombre? Es todo.